Justamente estamos hablando de la violencia y hay una señora en el estado Táchira que fue quemada por una bomba Molotov. Ya tenemos el testimonio de ella, vamos a compartirlo con todos los venezolanos y seguimos aquí en el estudio con el psicólogo social Fernando Giuliani analizando estas manifestaciones que se están dando en estas marchas y convocatorias que ha hecho la oposición venezolana. Escuchemos el testimonio. ¿Y usted iba tranquilita en su licencia cuando se hicieron? Venía, venía. ¿Qué viene? Venía para la casa. Ay, qué bien. ¿Qué me hicieron ahorita? ¿Me hicieron las curas? Sí. Todo, dolor. ¿Tiene mucho dolor? Sí, está. ¿Qué? ¿Qué potencia? Que ya usted vaya tranquilo por su vida y qué le pasa a esto. ¿Qué le pasa a esto? No, de verdad que ya están, están desatados, oye, oye, ya son algo y no más. O sea, no importarle la condición, una señora, ¿cuántos años tiene usted? 61 años. No importarle, o un niño, o no importarle nada. O sea, ya eso es algo que verdaderamente, de verdad que tiene potencia, oye. ¿Cuáles son llamados? ¿Una vida? ¿Una peleación? ¿Una pelea con llamada? ¿Una comunicación? ¿Qué? 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 Ya basta de tanto sexo también que, por favor, que paren esta violencia, que el gobierno sea persona y que haya una respuesta que ya es suficiente de tanta violencia y que nos estemos matando entre los venezolanos. No es justo que a mi madre, que venía tranquila en su buceta para la casa, y a mi madre la hayan quemado. Por favor, fíjense que es una persona que no se mete con nadie, que nosotros no, 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 si no trabajamos, no comemos. Necesitamos que por favor nos ayuden. Somos unas personas de los casos de cuando se divide mi mamá, ella no tiene, me tiene a mí, a mi único hermano me lo mataron, mi hermana, necesitamos que nos ayuden.